Buenas tardes equipo, el día de hoy les vengo a hacer una receta no sin antes comenzar diciéndoles que espero que todos estén bien en sus casas y que se estén jugando junto a sus seres queridos entonces hoy les voy a enseñar a hacer una receta que la idea es que ustedes mañana la preparen antes del almuerzo, nos envíen unas fotos y podamos ver cuál fue el resultado final el día de hoy les vamos a enseñar a hacer un cheesecake horneado con una salsa de frutos rojos por favor apunten los ingredientes, son los siguientes 3 huevos 125 gramos de azúcar pulverizada 200 gramos de galletas, estas galletas pueden ser de cualquier tipo simplemente lo que van a hacer es que las van a poner en una bolsa y las van a romper tenemos un poco de crema de leche, esto si va a ser simplemente un chorrito para ligerar la mezcla tenemos una salsa de frutos rojos, aquí lo que hicimos fue poner fresas moras con azúcar y la pusimos a hervir ahorita les vamos a enseñar el proceso, tenemos un poco de hierbabuena para decorar tenemos queso crema, 500 gramos de queso crema es importante que para queso crema, acá les tengo un empaque y quería mostrárselos utilicen un queso crema que sea semiduro, en este caso la mejor marca que podemos utilizar para que tenga muy bien producto es marca pasco que no tiene tanto porcentaje de agua tenemos mantequilla y con utensilios de cocina lo que vamos a utilizar es una sartén o una olla donde podamos que podamos calentar, vamos a tener un bowl para mezclar una refractaria, en este caso esta es de vidrio pero pueden llegar a usar la que ustedes consideren pero que resista a horno y vamos a utilizar una batidora de mano listo, entonces vamos a comenzar como primer paso lo que vamos a hacer es que vamos a entibiar el recipiente que teníamos para calor y le vamos a poner la mantequilla la ponemos a fuego medio, analicen que no puede ser demasiado caliente lo único que estamos buscando en este paso es que se nos funda la mantequilla para mezclarla con las galletas y esta va a ser la base de nuestro postre entonces vamos alistando nuestra fuente para horno y mientras funde la mantequilla también vamos a ir prendiendo nuestro horno a 150 grados por favor este es un proceso que lo deben hacer respetando todo lo que son productos de pastelería siempre deben poner la cantidad exacta para evitar que el producto se vaya a deteriorar en algún momento el horno no puede ser demasiado alto porque si no la mezcla se nos puede regar entonces miren aquí ya vamos fundiendo la mantequilla esta mantequilla preferiblemente que sea sin sal puede ser cualquier tipo de mantequilla, puede ser albina, colanta, la marca realmente no importa mucho vamos a ir poniendo las galletas en la base del recipiente que vayamos a poner en el horno no demasiadas porque si no se nos van a, se nos pueden llegar a mezclar con el queso, con la mezcla del queso listo entonces aquí ya está casi lista la mantequilla vamos a listar una cuchara la cual la vamos a usar para mezclar la mantequilla y las galletas voy a subir un poquitico para que se funda más rápido con la mantequilla por favor tenga mucha precaución ya que si la calientan demasiado se va a quemar y no es nuestra intención como para contarles un poco acá de lo que estamos haciendo lo que estamos buscando es humedecen un poco las galletas con grasa o con mantequilla de manera en que y las vamos a llevar al horno simplemente para formar una costra y que nos quede una base completamente lisa aquí ya tenemos la mantequilla, vean ya empezaban a salir algunas burbujas en este momento vamos a apagar el fuego y vamos a agregar la mantequilla sobre las galletas con ayuda de una cuchara vamos a mezclarlas buscando que quede como una mezcla un poco más homogénea y así nos quede nuestra base de nuestro pie de nuestro cheesecake, perdón esta es la misma base también para un pie que le creo que acaba de cometer, también si quieren hacer un pie de limón o algo así esta es la manera en la que deben utilizar las galletas voy a utilizar un poco más de galletas para cubrir bien el fondo seguimos mezclando hasta tener la mezcla lista, ahí ya cubre todo el recipiente ya saben si quieren hacer un pie de limón también lo pueden hacer con esta base listo, aquí ven que ya queda completamente lisa igual ahorita la vamos a hornear unos minuticos también buscando que se termine de compactar un poquitico más listo, entonces tenemos esta galleta lista, las galletas crocantes con mantequilla y las vamos a llevar al horno que ya estaba tibio en este caso no importa si, si en sus casas no tienen un horno eléctrico si no solo es a gas por favor regulen más la temperatura y cuando lo vayan a cocinar ya les explico que proceso tienen que hacer recuerden vamos recogiendo todo de una vez para evitar vamos desorden, estos dos productos que son como para la decoración los vamos a poner acá al final y los vamos a reservar esperando ahorita que que terminemos el proceso entonces vamos a comenzar con la mezcla entonces vamos a poner vamos a conectar nuestra batidora si no tienen batidora de este tipo lo pueden hacer con un con un tenedor o con un batidor de mano sin ningún problema y también les va a servir lo importante es que si no tienen batidora lo homogeneicen muy bien con el batidor que ya ahorita les muestro como cual puede ser y para que quede bien homogénea la mezcla esto es bien bien importante entonces vamos a poner los quesos recuerden que estos quesos son muy delicados entonces por favor siempre mantenga los refrigerados para que eviten de pronto cualquier tipo de contaminación vamos ahora a batir un poco voy a coger esta basecita y vamos a poner la espátula ahí encima por favor esto es muy muy importante que lo tengan en cuenta y es evitar que los productos con los que están manipulando los alimentos toquen el no toquen el mesón para evitar que se contamine entonces vamos a prender la batidora vamos a mezclar un poco está un poco duro lo vamos a suavizar previamente con la batidora vamos a ponerle esto realmente es solo un chorrito no demasiado vamos a ponerle un poco de crema de leche para que el queso se sape un poquito y no quede demasiado duro esto aproximadamente pueden ser 80 a 100 gramos de crema de leche para soltar un poquito la mezcla entonces vamos a mezclar un poquito acá en este momento le vamos a agregar el azúcar pulverizada vamos a mezclar un poquito esta es la otra batidora que les decía con este perfectamente también pueden hacer la preparación sin ningún problema vamos a ir mezclando de manera suave esto en este momento es importante que lo mezclen antes de que prendan la batidora si tienen batidora de lo contrario se les va a saltar todo el azúcar y van a causar un estrago en la cocina vamos mezclando suavemente con el azúcar y se dan cuenta como se empieza a poner cada vez más cremoso y más suave perdón, se está como fallando voy a ponerle acá para evitar se van mezclando no a demasiada velocidad una velocidad suave evitando para que se nos vaya a saltar listo entonces aquí tenemos las galletas que acabamos de sacar ya como se dan cuenta si quieren acercan un poco por favor se dan cuenta que ya está completamente sólida la galleta vamos a dejar que se enfríe para que tome un poquito digamos se atempere que ya no esté tan caliente y cada vez va a estar más sólida le vamos a poner un chorrito de esencia de vainilla no demasiada recuerden que vean el poco que le puse no puede ser demasiado recuerden que es muy concentrado y pues va a ser demasiado invasiva la preparación vamos a continuar mezclando suave que no tiene de nazar es una preparación esto es sumamente sencillo pero como les decía inicialmente en la pastelería todo tiene que tener su orden ahora le vamos a agregar los huevos los tres huevos uno dos y tres huevos con precaución recuerden que no lo pueden poner no le vaya a caer cáscara no es completamente nada la preparación ya que la va a contaminar por completo vamos a seguir mezclando vamos a hacer el ejercicio con el otro artículo por si de pronto no tienen ustedes de estas batidoras en sus casas para que se den cuenta que con todo vamos a tomar el batidor de varillas y lo vamos a mezclar también funciona bastante bien por favor cuando estén mezclando bajen todo el queso que tenga sobre la albergo mezclar traten que desaparezcan la mayoría de los grumos que puede generar el queso entonces mezclen por un tiempo si no tienen de este lo pueden hacer también con un tenedor y lo van mezclando hasta que disuelvan la mezcla el plateno en el huevo no se puede mezclar demasiado ya que puede llegar a generar demasiado como batido en las claras y se va a generar una textura aireada que no es la textura que estamos buscando les en cuenta la textura en la que queda queda espeso pero no demasiado denso y se ve sumamente liso esto en técnica de tastelería se llama punto de letra se denomina punto de letra porque pueden escribir sobre la mezcla como se pueden dar cuenta en esta en este ejercicio en este ejercicio vamos a dejar un gatillo vamos a tomar la refractaria donde tenemos las galletas vamos a ir organizando esto vamos a ir poniendo en este lado en esta base si ustedes quieren y tienen galletas Oreo pueden hacerla con galleta Oreo pueden hacerla con galletas bucanes pueden hacerla con galletas sultana realmente ahí pueden utilizar toda su creatividad y eso es lo que estamos buscando en esta actividad entonces vamos a poner un poco la mezcla en el recipiente no voy a poner demasiada porque esto como es un tiene un porcentaje de huevos cuando la mitad en el horno esto se va a suflar y no es la idea entonces ahí tenemos ya está apenas para esta refractaria vamos a tomar esta mezcla y la vamos a llevar al horno aquí por favor tenga mucho como les decía bastante precaución la ponen a fuego medio y la van a dejar hornear hasta que esté completamente seca la preparación y le produzcan un cuchillo y esté lista listo aquí ya tenemos nuestro cheesecake que quedó perfectamente horneado vean lo que es importante la textura que tiene es sólida y no tiene demasiadas burbujas si tiene demasiadas burbujas va a querer decir que se excedieron en la temperatura para para cocinarlo entonces ahora lo que vamos a hacer es emplatar en este momento es como la creatividad que ustedes tengan aquí tengo lo que les decía una mermelada de frutos rojos a la cual le puse como pueden ver acá fresas enteras mora le puse azúcar y lo puse a cocinar no le vayan a agregar agua ni nada aquí tenemos el mismo dulce de la fruta para decorar hojitas de hierbabuena y tenemos acá una fresa pequeña entonces vamos a decorar aquí como les decía esta va a ser como una de las partes más importantes para que ustedes se inspiren junto con sus familias y vamos a decorar yo voy a hacer un punto y luego lo voy a correr para generar como un efecto de degradado como les decía nuevamente les repito en este momento es netamente creatividad de ustedes voy a sacar un poquito de cheesecake acá y lo voy a cortar les decía practiquen hagan sus siempre que vayan a cortar cheesecake humedezcan un poco la hoja del cuchillo para que cuando hagan un corte quede completamente fino yo aquí voy a hacer un corte lateral y dejen cuenta como no rompo cheesecake y entonces voy a tomar al plato esta es mi decoración y pues ustedes cada uno creará la decoración de ustedes vamos a tratar de darle un poquito de volumen esto en general las galletas tienen una textura muy interesante como les decía es completamente solida la vamos a poner para decorar y darle un poco más de altura al plato y vamos a terminar un poco con las fresas pueden ser enteras así para que no para que sea un poco más más rústico pero pues eso es lo que a mí me parece más interesante pero pues la idea de la actividad es que cada uno de ustedes lo haga a su gusto le vamos a poner un poco vean tan chevere que se ve como va cayendo en este momento la mora ponemos otro poquito y vamos a finalizar con unas juguitas de hierbabuena fresca siempre la hierbabuena para que se le mantenga así ponganla en agua con hielo vamos a ponerle la hierbabuena podemos ponerle la secar un poquito para darle un poco más de color al plato la vamos a poner aquí en la parte inferior a donde se regó la salsa y esto fue algo que encontré ahorita le vamos a poner acá una florecita de de manzanilla de la de aquí afuera listo y aquí tenemos nuestro cheesecake con frutos rojos espero que lo disfruten y los espero todos la mañana que les muestre su creación buen provecho y que todas sus familias estén muy bien un abrazo y y y y ¡Gracias!